qué tal mi gente les saluda dan y bien cariñosamente el jebo el día de hoy estaremos visitando el río yásica balneario el remolino estaremos visitando el restaurante de mi hermano doeli así que ya ustedes saben vamos allá qué es lo que qué es lo que señores ya estamos aquí ya estamos aquí en el balneario el remolino río yásica ver agua distrito municipal de gaspar hernández miren señores qué belleza miren esa naturaleza enfocándole ayer el arbolito que chévere se siente bastante agradable la temperatura son las 9 de la mañana ahí vemos las mujeres limpiando el negocio para recibir a las personas que vienen a disfrutar de este hermoso lugar por ahí viene el labor de bienes dos renés montando en su caballito ahí que chévere esto está hermoso señores miren su mesa típica de estas mesas son hechas de la madera que que baja el río cuando hace creciente allá con los amigos con la música todo chévere miren eso miren qué espacio esa vegetación hermoso de verdad me encanta me encanta este lugar muy buen espacio ya están los baños las mesas por ahí vemos los hermanos trabajando en la mesa que siempre está puestos para el trabajo miren eso ese es mi hermano el propietario que ha hecho todo eso mire cómo aportó esa área muy bella muy buen trabajo lo felicito miren la vista que hermoso se ve de verdad que sí me encanta este lugar no había venido todavía primera vez que vengo y me encantó allá vemos los muchachos montando los jet skis miren ahí están calentando me dicen que estos jet skis se alquilan así que ya ustedes saben si ustedes quieren pueden venir y alquilar su jet skis por hora eso lo alquilan por hora ahí vemos el restaurante del hermano todo chévere ya ustedes saben necesita aquí al restaurante la casita de rosy y dígale que nosotros lo enviamos que le van a dar un trato especial ahí van los muchachos calentando están calentando los jet skis están en competición ahí van allá van muchachos miren ese río está precioso me encanta cómo se ve el agua muy bonito muy limpio bien chévere ahí llegaron los muchachos marcaron su jet skis allá vemos la doña disfrutando del agua está muy bonito muy bonito miren esa vista está precioso el río miren qué tranquilidad muy bello muy bello aquí ustedes pueden venir ahí están los muchachos los muchachos estoy jugando aquí ya te empiezan a llegar la gente están llegando ya aquí pueden ustedes venir también si quieren cocinar su comida pueden venir que afuera hay algo ahí preparado para que quiera venir pueden venir y hacer su comida bueno mi gente ya cayó la noche y la gente aún sigue aquí no se quiere ir la gente bastante complacida no se quieren ir ver lo que les digo el que viene aquí no se quiere ir así mi mito yo estoy desde las 9 de la mañana y ya son las 8 las 8 y 20 y sigo aquí miren esa gente esa gente están desde bien temprano esa gente está conmigo la 10 o la 11 y aún siguen aquí así que ya ustedes saben mi gente si ustedes llegaron hasta aquí por favor suscríbanse que no les cuesta nada suscríbanse esa es la encargada como les decía mi gente si llegaron hasta aquí suscríbanse que no les cuesta nada suscríbanse me apoyen este canal entonces seguiremos subiendo más videos ahí están los muchachos muy contentos ese es el cocinero ustedes saben